¿Cuál es su propuesta de inseguridad frente a la inseguridad? Quitar a los partidos políticos del gobierno es la única salida y meter a la cárcel a quien se robe el dinero del erario público. Oscar González, sobre seguridad. Y claro, si quiere contestar por alusiones, adelante, ¿no? No, bueno, yo entiendo que digan que los partidos políticos, soy el único que está aquí de un partido. Esa legislación la hace el PRI, el PAN y el PRD. No es el PT. El PT no está involucrado en este tipo de cosas. Nosotros no votamos a favor del Pacto por México, no votamos a favor de esta legislación electoral. A nosotros que no nos metan en ese tema. O sea, hay costales diferentes. No, para nada. Nosotros no estamos metidos en eso. En el caso particular de la inseguridad, tú tienes 40 mil policías en el Estado de México. 10 mil se dedican a cuidar a los ciudadanos, 30 mil se dedican a cuidar empresas y hasta las casas de los funcionarios. Desde el primer minuto de gobierno, cuando nosotros estemos en el gobierno, esos 30 mil policías saldrán a la calle a cuidar a los ciudadanos, que es lo más importante a fin de cuentas. Lo que el ciudadano requiere es tranquilidad, que se suba el camión y que no se suba con el Jesús en la boca, que lo van a asaltar. Hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Su propuesta sobre seguridad? Sobre seguridad, Carlos, bueno, lo que está de primera mano es mejorar las condiciones de la policía. Yo creo que la parte laboral y la parte también familiar está afectando mucho. No puedes tener a la gente trabajando horas de 12 por 24 o de 24 por 24. La gente tiene vida, la gente también tiene que tener condiciones diferentes para poder hacer su trabajo adecuadamente. No podemos ser diferentes a una policía federal.